¿Qué es el PRM? En un momento donde hay una sociedad que reclama transparencia, que reclama acciones en beneficio del pueblo, tenemos nosotros que ser coherentes entre lo dicho y lo hecho. Así es que hoy estamos celebrando estos dos años, debe ser un momento para reconfirmar nuestro compromiso con nuestra organización política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!